Hola mis amores, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Manuela Giraldo por si no me conoces y te invito a que te suscribas dándole clic al botón de aquí abajito y le actives la opción de la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy como pueden notar estoy así súper maquillada así de Halloween, bien emocionada yo. Y recuerden que todos los productos se los dejaré aquí en la cajita de descripción por si les interesa alguno. Así que si quieres aprender a hacer este maquillaje pues vamos a comenzar ya con el video. Debido a que voy a aplicar tanta cantidad de maquillaje en el rostro, el día de hoy voy a comenzar con un primer. Voy a comenzar con este primer de aquí que es de la marca de Maybelline de su línea Baby Skin. Y lo que haré básicamente es aplicarlo por todo el rostro, miren que es como un gel. También le daré un acabado súper bonito a la piel, no se verá para nada como las texturas. Ahora una vez ya hecho eso vamos a seguir con la base. Para la base utilicen la base más clarita que tengan. Yo pues tengo esta de aquí que es de la marca de NARS en el tono Light 5. La voy a esparcir también por todo el cuello y la voy a difuminar súper bien con una esponjita. No olviden el cuello. Una vez haya hecho algo así voy a seguir con el corrector. Para el corrector estaré utilizando ese de acá que es súper blanco. Este es de Vogue en el tono Arena y lo voy a estar aplicando como haciendo un triángulo en mi cara. Así, o sea, por acá. Y esto lo que hará es que nos ayudará a iluminar el rostro en solo esta parte central de acá. Y ahora sigue la mejor parte que es aplicar este iluminador líquido de aquí de la marca de ELF en el tono Lilac. Pero lo voy a aplicar casi que por todo el rostro. O sea, sí. Porque da un brillo demasiado bonito. Con la esponjita seguiré difuminando todo súper bien. Una vez tenga algo así voy a sellar todo súper bien con polvos. Voy a utilizar estos de aquí que son traslúcidos de la marca de ELF. Son los HD Powder. Voy a utilizar estos que son blancos. Un poquito. Y los voy a estar aplicando con una esponjita haciendo como baking en todos los lugares donde apliqué el corrector. En una brochita voy a agarrar lo que quedó acá. Y lo que voy a hacer es básicamente aplicarlo por todo el rostro. Y por el cuello. Y mejor dicho, por todos lados. Y no sé si logran ver, pero miren, los estoy sellando. Y se sigue viendo como iluminada la piel. Es que es súper lindo. Es iluminado. Para las cejas. Quiero definir mis cejas como siempre las hago. Con esta sombrita acá plateada de este trío de sombras de NYX. Love in Rio en el tono Moroccan Beats. Y voy a hacer mis cejas básicamente como siempre las hago. Y con este negro de acá daré algunos toquecitos en la punta para definir un poco más la punta. Y con blanco pasaré un poquito. Con este blanco también de la misma paletita pasaré otro poquito. Como por encima de la ceja para opacarla un poco. Voy a retirar los excesos de polvo. Voy a pasar a hacer el contorno con este tono de acá. Que es el más oscuro de la paleta de contornos de Sammy. Voy a sombrear, no acá. Miren, acá es donde normalmente yo hago el contorno. Pero lo voy a dejar un poquito más arriba. Para sombrear esta parte de acá. Y vamos a intensificar de a poquito. Y en la frente un montón. Ahí sí exagérense hasta acá hasta la mitad. Que se vea que sí estamos contornando. Y por acá en el cuello también. Miren. Y vamos a hacer así. Así. Y vamos a crear más profundidad en estas zonas. Con este mismo color. Y ahora con otro tono. Voy a utilizar esta paletita de acá. De Morphe. Usar un café frío. Pero a la vez, o sea, no tan oscuro. Voy a utilizar este de acá. Este. Y voy a marcar mucho más los contornos. Y con este mismo tono. Y una brochita más chiquita. Voy a hacer el contorno de la nariz. Bueno, tampoco muy delgada. Pero a lo que estoy acostumbrada. Sí es mega, mega delgadita. Y voy a difuminar para afuera. Y toda la punta. Lo voy a sombrear así súper bien. Con un color un poco más oscuro. Voy a estar utilizando este de acá. Y con este mismo tono. Me pondré abajo de los labios. Abajo del labio. Para dar la ilusión de que el labio es mucho más grueso. Ahora voy a tomar esto de aquí. Y voy a utilizar este tono. Para aplicarlo en los puntos altos del rostro. Y donde quiero como borrar un poco. Voy a crear un corte acá. En los lados de la nariz. Así. Y acá encima. Y así. Fíjate como ese piquito ahí. Voy a utilizar este lápiz Jumbo de aquí. Que es de la marca de Mary Kay. Y es en el tono Purple Smoke. Y voy a hacer como el boceto. Voy a hacerlo muy clarito. El boceto de donde irían los huequitos. Acá. Mejor dicho la calavera. No sé explicarlo muy bien. Entonces los voy a dejar con el clip. Para que vean básicamente lo que hago. Una vez haya hecho algo así. Vamos. Voy a tomar una brochita para difuminar. Y el mismo trío de sombras este de NYX. Voy a tomar la sombra negra. Y voy a empezar a darle las profundidades. Acá adentro de estos huequitos que hicimos. Ahora voy a volver a los ojos otra vez. A las cejas. Y voy a estar utilizando este delineado líquido de acá plateado. De la marca de Sammy. Y voy a como aplicarme esto. Así por las cejas. Como si fuera un fijador de cejas. Ahora sí. Una vez ya tenga algo así. Voy a seguir con los ojos. Y voy a hacer un smokey eye. Aquí en la parte exterior del ojo. Con la sombra negra. Pero primero voy a crear como el tono de transición y todo esto. Con una sombrita más clarita. Que va a ser este de aquí. Voy a aplicar el color acá en la esquina. Súper bien. Y vamos a tirar el tono como en una especie de V aquí en la parte de abuelita. Porque queremos que el ojo se nos vea así como más rasgado. Y ahora sí volvemos con la sombra negra. Y vamos a aplicarla por toda esta esquina de exterior. Vamos a ir aplicando de a poquitos. Y difuminando. Y así sucesivamente. Maquillaje muy muy fácil. Muy básico. Pero va a quedar muy lindo. Y no se les olvide conectar con las pestañas de abajo. Y en esta zona de aquí interna del ojo. Con una brochita lengua de gato pequeña. Voy a estar aplicando esta cremita de acá. Que es una sombra en crema de la marca de City Color. En el tono White Pearl. Pearl. Como perla blanca. Por acá. Por dicho vamos a hacer un cut crease con este producto. Y lo vamos a llevar hasta acá. En el lagrimal. Y a toquecitos acá en la unión del negro. Y acá para que se difumine entre sí. Voy a sellar este producto con este polvito de acá. Que es un pigmento. Ahora vamos a delinear los ojos. Va a estar utilizando este lápiz de aquí de Jordana. Y este delineado va a ser bien intenso. Lo voy a poner así. Directamente. Formando como una lineita de gato. Ahora con el Jumbo Pencil Blanco. Y una brochita totalmente limpia. Para acá. En el lagrimal. Y un poquito aquí abajo. Este producto lo voy a sellar también con este pigmento de acá. Blanquito. Y ahora vamos a continuar. Bueno ustedes ya como pueden ver. Mágicamente aparecí con la mitad de todo ya hecho. Pero es para que no se haga súper largo el video. Les voy a explicar básicamente lo que hice a este lado. Lo voy a hacer en este otro lado. Entonces vamos a comenzar. Ahora en las partes blancas voy a estar utilizando este lápiz Jumbo Pencil de NYX. En el tono blanco. Bueno Milk. Tienen un pañito húmedo a la mano para ir limpiando la punta. Ya que la punta se ensucia. Y vamos a hacer esto acá. Si queda muy grueso no se preocupen que después ya le damos sombras y todo eso. Entonces se puede pintar encima. Y eso también como que se va borrando. Entonces hay que sellar. Ahora con una brochita. Yo voy a estar utilizando esta de acá que es súper chiquita. Ya voy a empezar a hacer los trazos más pequeños. Mejor dicho ya los detalles que hice a este lado. Y no se preocupen si no les queda súper blanco a la primera. Porque lo que hará que se haga súper blanco es un pigmento que le voy a aplicar. Es el mismo que aplicamos acá en el párpado. Entonces voy a hacer una línea acá. Y creo que ya como para ir terminando de una vez. Voy a estar aplicando el labial. Y para el labial voy a estar aplicando este de acá que es de la marca que es el Javive. En el tono Zafir. Y mientras se seca voy a seguir haciendo los trazos blancos con la brochita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dentro de esos pétalos estaré haciendo unos triangulitos para que no se vean como tan vacíos ahí y que se sientan acompañados. Y encima haré un trazo acá. Así. Y luego una vez tengamos algo así voy a sellar todo esto con un pigmento blanco que fue el que utilizamos en el párpado. Entonces con ese pigmento sin marca, el pigmento misterioso, puede sellar todo súper bien. Y así le dará el aspecto más blanco. Y por eso se verá súper lindo y no se preocupen si hacen regueros y no son tan perfectas. Porque de todos modos queda súper lindo, o sea tiene bling bling y me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de ponernos a dar sombras y eso volveremos al lápiz blanco y empezaré a hacer el decorado o bueno, el cuello. Acá voy a hacer unos cuadritos. No tienen que ser perfectos, o sea, lo chévere de esta catrina o esqueleto o como lo quieran llamar. Es como muy artística, entonces los trazos son como muy al azar. Entonces de todos modos se verá bonito. ¡Suscríbete al canal! Con una brochita bonito y el mismo pigmento, vamos a tomar un poquito de pigmento y lo vamos a espolvorear por toda esta zona de acá. Y se verá demasiado, demasiado bonito el efecto, como todo glowy. Y una vez haya hecho esto, voy a volver a la cara. Y ahora sí, vamos a hacer las sombras. Para las sombras, primero voy a coger una brochita chiquita. Yo voy a estar utilizando esta de acá, que es una brochita de difuminar mini-mini. Voy a estar utilizando este tono de acá. Mejor dicho, los mismos tonos que utilizamos en los ojos. Eso mismo lo vamos a utilizar. Con las profundidades, voy a empezar a hacer como la transición. Y donde quiera que haya la profundidad, ahí pongo un poco de este color. Así de a poquito. Miren que ya va dando un poquito de profundidad. Pero no tiene que ser como que súper perfecto. O sea, esto simplemente es como para pasar ahí, marcarte. Que ahí va a haber una sombra mucho más profunda ahoritica. Ahora que marquemos más. Ahora con una brochita más pequeña. Yo voy a estar utilizando esta de acá, que es pequeña, recta y súper finita. Esta la utilizaré para utilizar este color de acá, que es un café mucho más oscuro. Y este café lo voy a aplicar en los lugares donde quiero mucha más profundidad. Y este café lo youzca. Gracias por ver el video. Y con la misma sombra café vamos a hacer las sombras en la parte del cuello. Gracias por ver el video. Para la pestañina estaré utilizando esta de acá de la marca de Quejel Javive en el tono negro y la aplicaré solamente en las pestañas inferiores. Una vez haya hecho esto voy a pasar a pegarme pestañas postizas y para darle un toque mucho más único y divertido al maquillaje utilizaré estas dos pestañinas de colores, esta rosada y esta morada de la marca de Quejel Javive. Y utilizaré dos porque en la esquina exterior del ojo utilizaré la morada y en la esquina interior del ojo estaré utilizando la rosada para que quede así como un degrade bien bien chévere. Como quiero que en verdad las pestañas queden bien bien llenitas de color voy a tomarme mi tiempo y voy a hacerlo así como a toquecitos, solo hasta la mitad. Y en la otra mitad estaré utilizando la morada. Como quiero que el maquillaje se vea un poco más pastel voy a estar aplicando el Jumbo Pencil antes de que se seque por completo la pestañina. Y lo voy a aplicar así como por encima para que los colores se tornen pastel y se noten como más. Una vez tenga algo así voy a pasar a iluminar el arco de la ceja con otra brochita y una sombrita como rosadita. Voy a estar utilizando esto de acá de la paleta de Morphe y lo aplicaré en el arco de la ceja para iluminar este área. Y antes de que se me olvide volvamos a la paleta de Sammy. Voy a volver a tomar este mismo tono con una brochita para difuminar gordita como esta. Voy a tomar este tono y lo que voy a hacer es empezar a dar sombra por acá en la frente. Y ya este sería el maquillaje de Halloween de este año. Entonces sí mis amores espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si quieren más videos de Halloween comentenme aquí abajito y yo con muchísimo gusto haré los videos para ustedes. Recuerden que subo videos todos los miércoles y todos los domingos y de vez en cuando un video a la semana. Así sorpresita. Entonces en total serían tres videos a la semana. Y nos vemos prontito en el siguiente. Bye, los quiero.